¡Hola! ¿Qué tal? Aquí están. Bienvenidos a la reseña de Marvel vs. Capcom 3. Sí, por fin, tres. Doctor Doom y Wesker unen sus fuerzas para contactar a Galactus y conquistar el universo. No voy a perder el tiempo con esto que es una excusa barata. Mejor vamos a hablar con la historia que de verdad nos interesa, que es la historia detrás del juego. Hace más de 11 años que no veíamos una nueva entrega de esta saga crossover. En este periodo de tiempo hemos visto grandes cambios en los cómics de Marvel, como las desapariciones y muertes de algunos de sus personajes que afectan el metaplot general de su historia, así como la adquisición de la franquicia de Marvel Comics por parte de Disney. Capcom por su parte, al ver el éxito generado por Marvel vs. Capcom 2, intenta de inmediato crear la siguiente entrega aprovechando el éxito y la popularidad con la que contaba el videojuego en aquel momento, encontrándose con la desagradable sorpresa que la malvada compañía Activision se había apoderado de las licencias de Marvel Comics para el desasosiego y miseria de los fans del juego de Capcom culeros. Así llegamos al año 2011, cuando por fin, después de tanto tiempo y esfuerzo, han logrado crear la tercera parte de esta saga. En esta nueva entrega se nota la evolución que ha decidido tomar Capcom para esta franquicia sirviéndose ahora de personajes poligonales en vez de los tradicionales en 2D. Dentro del estilo de juego contamos ahora con 4 botones de golpe, donde uno cuenta como puño chico y puño medio, otro cuenta como patada chica y patada media, el siguiente es golpe fuerte y el cuarto es el ataque más fuerte, y es aquí donde viene la confusión, pues el estilo de golpe fuerte puede ser en puño o patada, dependiendo del personaje que elijamos, así como el estilo de ataque más fuerte, que también nos sirve para elevar a nuestro oponente, siendo aquí el punto donde notamos que el juego toma parte de su gameplay de la saga Tatsunoko. Los otros dos botones sirven para cambiar de personaje o lanzar un ataque de algún miembro del equipo. La manera de ejecutar los especiales y ataques normales sigue siendo fácil e intuitiva. Al encadenar combos aéreos tendremos la oportunidad de rebotar a nuestro enemigo contra la pared imaginaria y continuar golpeándolo con nuestro siguiente personaje, para después volver a rebotarlo y seguir el combo con nuestro tercer personaje y rematar al enemigo contra el suelo o realizar algún especial aéreo, visualmente muy al estilo de los ataques Meteoro del antiquísimo Dragon Ball Legends, solo que más impresionante. Parte de la energía que perdemos tras recibir una paliza es posible recuperarla al cambiar de personaje y dejar descansar al otro por unos momentos, pero como ahora Capcom para variar aún más la fluidez de los encuentros, ha agregado el factor X, que lo activaremos una vez por batalla al presionar los cuatro botones de golpe y nos permitirá regenerar nuestra energía y aumentar nuestra velocidad, daño o resistencia durante un lapso de 10, 20 o 30 segundos, dependiendo del número de personajes que nos queden vivos. Esto es muy parecido al Blood Heat de otro juego de Capcom, Melty Blood. Por si fuera poco, el timing a la hora de ejecutar un combo es todavía mayor que en su versión anterior, así que si ya habíamos jugado antes, aquí a la hora de tomar los controles, te sentirás como si tu estilo hubiera mejorado. El problema es que si eras un experto en la entrega anterior, te frustrará un rato la función de los botones de golpe fuerte y especial, así como la nueva maniobrabilidad de los personajes que aún sobreviven. También contamos con los clásicos modos de versus, training y misión además del arcade, donde ahora cada personaje cuenta con un final, aunque nada destacables. Solo son dos imágenes. El juego cuenta con escenarios 3D al igual que la entrega anterior, pero los 11 años entre ambas entregas sí hicieron una gran diferencia en el nivel de detalle. Los menús y el juego en general recibieron un tratamiento estilo cómic bastante adecuado para el título. Los personajes en este juego también recibieron un retoque conforme a sus modelados 3D anteriores, así como los nuevos también lucen gráficamente increíbles gracias a su acabado en cel shading tipo cómic. Ver este modelado de Ryu de veras demuestra que este es gráficamente el mejor juego de Capcom. Nada que destacar, Forza Range de la versión anterior y otros tomados de los juegos de los nuevos personajes de Capcom, así como temas originales inspirados en los nuevos personajes de Marvel. El audio de los personajes viene en inglés y japonés y lo puedes combinar. Además cuenta con una comentarista con una voz extremadamente chillona, que gracias al cielo tiene la opción de ser desactivada. Aquí, aparte del tradicional versus y la subida de nivel, nos encontramos con que si somos de los que abandonamos muchos encuentros para no perder, seremos redirigidos a una sala repleta de jugadores igual de especiales que nosotros, de la cual podemos salir después de 5 batallas bien ganadas o perdidas. Esto es solamente para todos los pussies que les gusta jugar también en modo simple. Antes que nada claro, Marvel vs Capcom 3 es un buen juego de peleas y una compra recomendable. Han pasado muchísimos años, se nota bastante en este título para bien y para mal. En la entrega anterior era impresionante ver como personajes poligonales como Jill Valentine o Hayato fueran muy bien adaptados a las dos dimensiones. Muchos nos fuimos imaginando con el paso de los años jugar con nuestros personajes favoritos como Reed Richards o Dimitri y como sería la adaptación gráfica que tuvieran en Marvel vs Capcom 3. Y en cambio, recibimos algo completamente diferente, en donde ver a Chris Redfield o Arturo peleando en 3D es bastante bien logrado, pero no impresionante, pues hoy en día es algo cotidiano. El estilo de juego ha cambiado, pues ahora es más accesible para que lo disfrute quien sea. Además, antes de que los fans se me vayan encima, me gustaría que recordaran que desde el siglo pasado cuando veíamos a Ryu arrojando Kamehamehas, sabíamos que si este juego tendría una evolución, no precisamente sería dirigida por un sistema de juego más complejo. Y ahora, Galactus, a pesar de ser el conquistador de universos, no impresiona como antes ver al enemigo final del tamaño de la pantalla. Un gran problema que tiene este juego es el porqué de la inclusión de nuevos personajes y donde quedaron muchos que ya eran favoritos. O sea, nos cambiaron estos por estos. Y lo curioso es que Byte está fascinado con X-23. Rancho no deja de jugar con Arturo. Kamehame patea traseros con Modok. Nova solo elige a Materasu y yo, aunque suene blasfemo aquí, me encanta jugar con Spencer de Bionic Commando. Ahora, el roster anterior de 56 disminuyó a 38 y sabemos que en el disco están encriptados Frank y el Dr. Pulpo. Y a pesar de que Capcom nos vaya a intentar asaltar con tanto DLC, es muy poco probable que el roster se eleve hasta 56. Muchos fans alrededor del mundo están llorando porque eso no es Marvel contra Capcom 2. Más no recuerdan, cuando jugamos por primera vez el juego, algunos personajes eran totalmente de relleno, solo para competir contra la plantilla de King of Fighters 2000. Mucha gente odiaba el estilo musical y los escenarios poco elaborados como el del payaso que no tenía sentido en este título. Y para muchos, hardcore, el juego era simplemente fácil y para chavos, machacabotones. Pero los fans hoy en día consideran que Marvel contra Capcom 2 alcanza la perfección. Esto es parte de las crisis infinitas. La verdad es que si sale Marvel contra Capcom 3 Super Marvel vs Capcom 3 Hyper Dimension Megaturbo Edition Gotti vamos a querer que Capcom se lo meta por donde le quepa, pero eventualmente lo vamos a comprar. Eso sí, si hay algo sobresaliente en este título son los cinemas. Ojalá algún día hicieran una película así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!